Si nunca fuiste alguien en vuelo, si no llegaste nunca hasta el cielo ¿Por qué pretendes culparme ahora de tu fracaso? Si te creíste tu propio juego, en el amor como en la ruleta Jugaste al rojo y te salió el negro ¿Por qué me culpas si tú bien sabes que nunca juego? Pero hoy parece que se te olvida, que nunca fuiste realmente grande Ni como amiga, ni como amante Y en esta historia tu personaje fue secundario Y ahora quieres ser la estrella de la película La protagonista de la telenovela, la diva del musical La figura principal, la primera plana del diario de la mañana La noticia estelada y yo no sé de qué manera Si ya no estás en candelera Leva ¿De qué manera? Si ya no estás en candelera Si tú te fuiste levas y yo no sé por qué razón Tú te fuiste por cualquiera